Hoy, vámonos Vamos a empezar a bailar hoy Allá, allá Este tema para la familia Nara Ándale, bombón La Béser de Juárez presente hoy Ese martes Vamos a ver, ¿quién es el tema? Es de Chiladas Vaquitos y Boconguero, mi acabo Doemí Judín Guique de la Nueve Organización de FR Culhuacán presente Organización de su liga Échale un buen chamaco Las lágrimas lloraban por tu cara Ya está presente Aurelio Sí, señor Para Mario del Moral Ese es Alcerín Mario del Moral Sándalo de Culhuacán Vamos a ver Las promesas que te hizo Hoy A veros Oscar Domínguez Y gran Santo Domingo Coyoacán Hoy estrenando su nuevo sencillo Sí, señor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para el Chilo Guinness Para Gustavo Mayra Ese marches Negros en la salsa Apoyo total Para ti Descomóvil Canadá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bonita la Bella Para los primos Ríos Esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Salud a la febrente Para el oso pachanguero Familia Gómez Para América Chicho De la Paraíso Siempre Es como viene el Canadá Va a llegar el club los peces Sí, señor Para Pao Para Que andaba en Tijuana, Pao No, no Vamos a ver Vamos a ver Ajá Primo Ríos Etapora Sí, señor Vamos a ver Para Para El negro Hijo de la Fumarola Próximo 43 Adivisario Pilar y Javier 18 de junio Visayuca Hidalgo Sí, señor Abro Abro Para El misterio Sonidero Vamos a empezar A bailar hoy Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensaba Para Estrella De Vamos a bailar Para Chila Colonia De la Renovación Quiero V Ándale Soy su esposa Y tanto que te burlabas de mí Pero pensabas que Estrella De Cuba Sí, señor V Ave V Y V V Y su Chuponcito Sodito Viento Negro Sodito Disense Inlandia ¿Vienes cuando Vales? Ese Dito Está De Moda Si un corazón se te va Y llegue otro Y no viene y se acabó Para mí te cae a Otoño Y yo soy un hombre que me gustaba Y yo soy un hombre que pensaba Que yo era como para ti Estar de te toca a ti Y yo soy un hombre que valen tu amor Y yo no quiero ya Y tú eres una ventana ¿Qué cosa? Toda la banda de Isla Huaca Borrachitos, corredes Chicos locos y chamacos La gente de Malimarco Divididos hoy Es como un ganador Salserín Para Pepi y la banda Y los salsanios Ellos se reforman Si yo soy un hombre en tu amor Yo no lo quiero ya Esta me sube Me baja, me baja Dargo de la 425 Es el Chichero Chichos, Chichartotas Pejados y vos Paquitos y volconguero Organización de FR Chilo Guinness Colombia chiquita Colombia chiquita Señor de los baños Sí señor Vámonos Ajá Ajá Echa el humo a chamaco Chicao Pinche borrego No nomás se llaman pa' comer Vámonos Vámonos Adiós Vámonos Cristalitos borrachinos Isla Huaca Vamos a gozar Vámonos 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 La tercera amor En Canadá Bueno Adiós Aguanta Sotras Ajá Un pan engaño Con eso Que hay mientras Están cantando Llando El tiene otra En proceso Es el tema Para mí llorar La niñocita Sí señor No lo quiero Vámonos Pero en el 18 A ver si te bautizo Porque pensaste Que yo Chispa De la cose Para mí Sotrillo Ángel Ándale compadre Va llegando La matichica Ándale Vamos y galleros Hoy Disco Móvil En Canadá